...se aísla totalmente del mundo. El primer ministro Boris Johnson preside una reunión de emergencia con todos sus ministros tras el anuncio de una nueva cepa de coronavirus. Escuche esto, 70% más contagiosa que podría propagarse rápidamente y que ha obligado al cierre fronterizo del país. Mientras los científicos investigan si causaría un mayor riesgo de muerte, los viajeros británicos se han visto totalmente aislados de buena parte de Europa y otros lugares del mundo ante las restricciones a los viajes desde Gran Bretaña. Yo sé que ahora todo el mundo en casa se estará preguntando ¿y esto puede llegar aquí a Estados Unidos? Bien, pues para hablar de esta nueva variante del coronavirus que sin duda tiene en vilo al mundo y también vamos a hablar del caos hospitalario que enfrenta California, donde suman casi 17.000 pacientes y más de 3.600 en unidades de cuidados intensivos. Nos conectamos en Los Ángeles con el doctor Ilan Sapiro. Doctor Sapiro, muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más aquí en la edición digital. Bueno, cuéntanos, ¿qué sabemos de esta nueva cepa? ¿Es más peligrosa, doctor, que la que conocíamos? Bueno, la buena noticia es que realmente creemos que es mucho más transmisible, quiere decir que se puede pasar de una persona a otra, pero la buena noticia es que todavía no sabemos si es más letal o no. Entonces, generalmente lo que va pasando con los virus es que los virus tratan de replicarse y tienen errores y se van acumulando. Al momento de replicarse dentro de nuestros cuerpos, estos errores pueden empezar a cambiar ciertas partes de la configuración de las proteínas o cómo se ve o qué tan letales o transmisibles son. Y generalmente los que sobreviven son los virus que son más contagiosos y menos letales y probablemente que todavía falta mucha información en este momento, pero esperemos que este sea el caso de esta nueva cepa que estamos viendo del COVID-19. Y ahora la pregunta está clara, doctor Sapiro, ¿tendrá el mismo efecto las vacunas desarrolladas hasta ahora contra esta nueva cepa? ¿Qué opinas? Es muy buena pregunta. Lo que sabemos en este momento es que no ha cambiado la forma y sobre todo lo que es la manera que actúa la de Pfizer y también la de Moderna. Hay que acordarnos que tenemos más de 210 vacunas diferentes creándose en todo el mundo, lo cual hace que esto sea... Ahora sí que tenemos muchos tipos de herramientas contra el COVID-19. Entonces, en este momento no ha cambiado la forma o la estructura que las vacunas funcionan y eso es muy alentador para lo que estamos haciendo en este momento. Y tal vez termina pasando de que esta vacuna se termina haciendo como la vacuna de la influenza, donde la vacuna y el virus va cambiando cada año y por eso de esa manera adecuamos justamente la mejor vacuna para esa temporada. Doctor Sapiro, ¿qué posibilidades tenemos de que esta nueva cepa llegue a los Estados Unidos? Y en el caso de que llegara, ¿tendríamos que extremar aún más todas las medidas de protección? En realidad, la posibilidad de que la cepa ya esté en Estados Unidos son altas, debido a que no ha habido un cierre hermético de las fronteras y sobre todo ahorita que fue lo que fue la dirección de gracias, que mucha gente viajó de un lado al otro del mundo. Entonces, probablemente la cepa ya está aquí. La realidad es que tenemos que seguir teniendo nuestro distanciamiento social, el uso de tababocas y lavado de manos. Y sobre todo en este momento es clave y crítico de no hacer reuniones en persona. ¿Por qué? Porque al momento que nos juntamos con personas que hayan viajado, hayan estado ahí o simplemente decimos, es que es una vez tenemos que traer a ti a estar solita, eso es justamente lo que abre la posibilidad de que este coronavirus 19 y con las nuevas cepas y mutaciones pueda brincar de una persona a otra. Entonces, no queremos tener un enero o un febrero desastroso en ninguna parte de Estados Unidos y todos nosotros nos podemos cuidar en este momento. No, la verdad que los números están terribles, no podría imaginar un enero peor que el diciembre que estamos pasando. Y es que precisamente quiero hablar del estado donde tú estás. La semana pasada conocíamos que si California fuera un país, doctor, sería el tercero con más contagios de todo el mundo. Cuéntenos por favor a esta hora, ¿cómo está el hospital donde usted trabaja? Sobre todo la unidad de cuidados intensivos. Desgraciadamente estamos viendo que se están saturando las camas de cuidados intensivos con pacientes con COVID-19 y se están creando lugares alternos realmente para poder ayudar a las personas que están enfermando. El problema realmente, señor Borges, es que la realidad es que este virus no le hable a los infartos del corazón o a los derrames cerebrales o a las cirugías de emergencia y les dicen no vengan. Y eso es lo que más me preocupa ahorita, que está desplazando esto a otras enfermedades que nosotros tenemos que estar cuidando y otras enfermedades que están pasando en la comunidad independientemente del COVID-19. Y la cosa es que tenemos camas limitadas que hay que acordarse, que hay doctoras y doctores que tienen que estar ahí y tienen que haber enfermeras y enfermeros. Entonces nosotros ya estamos llegando a un punto de saturación donde ya no vamos a poder ni siquiera poder ayudar a una persona que necesita una cirugía de emergencia. Entonces ese es el problema donde estamos ahorita y no nada más es California. Miami-Dade está en situación similar, Cook County lo mismo en la parte de Texas. Entonces realmente nos estamos acercando a un momento catastrófico. Totalmente de acuerdo con usted y yo creo que es responsabilidad de todos y más ahora cuando se acercan las fechas. Ya estamos escuchando a los diferentes doctores que se conectan aquí en la edición digital, que va a ser una Navidad complicada, pero por el bien de todos no tenemos que hacer reuniones grandes. Gracias doctor Ilan Sapiro por estar con nosotros una vez más. Un placer como siempre. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.